Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán El astuto francés Permanece arrodillado en el suelo de la rústica choza Recogiendo las hermosas perlas azules De Bali Que Ivanova ha tratado de robar Mis perlas Mis valiosas perlas Calimán no mira con gesto sereno Será mejor que las guarde cuidadosamente En verdad Tiene usted una fortuna en las manos Garé mi vida por cuidarlas Todos los años que llevo Metido en esta isla Han rendido como tributo esto La más hermosa colección de perlas Cada una magnífica Observenlas Todas tienen un obediente perfecto Y su colón azulado Las hace únicas en el mundo Sí Las codizadas perlas azules de Bali Comprendo su ambición Su felicidad de tenerlas como únicos dueños Y Claro no duraría Que llegara inclusive a matar por defenderlas Justamente Justamente Monsieur Calimán Mataría Con tal de impedir Que alguien me las robara La próxima vez Utilizaré mi rifle Para repeler al ladrón Descuide Descuide Le aseguro que nadie se acercará Siquiera a esta cosa Eso es pego Eso es pego Por el bien del ladrón En cuanto a Madame Ivanova Sí Eh Bien Estoy de acuerdo En que reciba un merecido castigo Por su intento de robo Considero demasiado peligroso Que trate de extraer del mar una perla Ella lo escogió así ¿Es la ley de la isla Para excrementar a los ladrones? De acuerdo Monsieur Chalert Pero No puedo admitir Que una mujer se exponga a morir Bucear en las profundas aguas De los arrecifes Es demasiado Aún para mujer decidida y valiente Como Ivanova ¿Entonces? Entonces Monsieur Chalert Seré yo Quien haga el trabajo Mañana mismo Estaré al lado de los pescadores Y lucharé sin descanso Para extraer del fondo del mar Una ostra Una madre perla Y así pagar la condena impuesta a Ivanova Caliente con las mujeres ¿Eh? Pegó le advierto Que tendrá que ser una perla azul ¡Perfecta! Como cada una de las que guardo aquí Solo aceptaré un ejemplar Perfecto y valioso ¿Eh? Descuide Tendrá lo que pide El astuto francés Sonríe malicioso Mientras piensa Caíste en la trampa Calimán Eso es precisamente Lo que yo quería Caíste en la trampa Monsieur Calimán El hombre increíble Avanza hacia la salida De la choza Y voltea a ver al francés Bien dejaremos que Ivanova Intente extraer Dejaremos que se partigue Para que la silva de escarmiento Como usted dice Monsieur Y cuando esté a punto De darse por vencida Interventaré en su ayuda Espero que con eso Vadar Ivanova Se olvide para siempre de robar Sabía filosofía Monsieur Calimán Buenas noches Monsieur Salud Recuerde La pesca se inicia Antes del amanecer Tendrá que reunirse Con los nativos Muy temprano Espero que no haya impedimento De parte de ellos No, no Claro que no Capito Que soy yo Quien manda en la isla Los nativos me obedecen Ciegamente Si Claro Lo comprendo Trabajan para usted ¿No es cierto? Exponen sus vidas Extrayendo perlas del mar Para entregárselas a usted A cambio de nada Buenas noches Monsieur Calimán Buenas noches Monsieur Calimán sale de la choza Y el asunto francés Sonríe burlón Al tiempo que acaricia Las dos pequeñas Bolsas de cuero Donde guarda Una verdadera fortuna En perlas azules De Bali Mañana será Un hermoso día Tendré una perla más En mi colección Y Calimán Caerá en la trampa Monsieur Calimán ¿Está en mi poder? Calimán abandona la choza De Monsieur Chalert Reuniéndose con el pequeño Solín Y Limpo ¿Qué sucedió Calimán? Vimos a Ivanova salir furiosa En verdad ella va a buscar una perla Si Si es el castigo que merece Por su intento de robo Oye Fue una gran hazaña la tuya Impedir que Que la cobra matara a Ivanova Yo templaba de miedo Cuando tenías a la serpiente Entre las manos señor Calimán voltea a mirar Hacia la choza del francés Y responde En verdad no hay fiera más peligrosa Que El hombre mismo Calimán pero Dejará que Ivanova Arriesgue la vida No es fácil De extraer perlas del mar Oh no Pero mañana Ustedes presenciarán Algo interesante Ahora es tiempo De descansar Limpo Vigile a Ivanova Si trata de armar la choza Hágamelo saber Cuanto antes Descuide No creo que ella Tenga alientos Para pensar en traicionarnos Ahora Acabará por comprender Que somos sus únicos amigos En la isla Buenas noches Limpo Que el descanso Sea reparador Y el sueño Placento Lo será Calimán Teniéndolo cerca Estoy segura Que no hay peligros Invencibles Buenas noches La hermosa oriental Se aleja Perdiéndose Entre las sombras Y una expresión De felicidad Ilumina el rostro Del hombre increíble ¿Recuerdas Solín? Cuando conocimos a Limpo Era una mujer violenta Capaz de matar Con la sonrisa En los labios Si señor Y varias veces Intentó acabar con nosotros En cambio ahora Es una inocente paloma Recuerda bien Un proverbio Que leí En uno de tus libros Calimán Decía El conjuro del amor No, no, no Al conjuro del amor Hasta las fieras Más sanguinarias Se pacifican ¿Sí? Y supongo que Entre los humanos Sucede lo mismo ¿Verdad? Calimán sonríe divertido Y acaricia Bruscamente El ensortijado Cabello negro De Solín Es demasiado tarde Para filosofar Muchacho Acabamos a dormir Que en merecido Tenemos el descanso De una noche Después de tantos Días de peligros Vamos a dormir En marcha Las horas Han transcurrido Y el ruido De la selva nocturna Se ha convertido En un canto monótono Apagado Y Que semeja A voces De ultratumba De pronto Calimán se incorpora Sobre la esterilla Donde duerme ¿Qué es? ¿Qué es ese estado De orgullo? Sus azules ojos Brillan intensamente En la obscuridad De la choza Queda inmóvil Todos los músculos De su atlético cuerpo Entran en tensión Y su asombroso sentido Del oído Está alerta Yo sabía Yo sabía Que esto iba a ocurrir Solín 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 Despierta ¿Qué pasa? Baja la voz Escucha Tenemos que salir Para hacer una inspección En la selva ¿Por qué? ¿También te es un peligro? Digamos más bien Que es algo Algo que yo pensaba Y que ahora justamente Vamos a crear Levántate Sí, señor Con movimientos felinos Calimán Avanza agazapado Hasta la salida De la choza Seguido por Solín Aún adormilado Atisba cauteloso Hacia la jungla Y... En marcha Vamos Solín Sí, señor Sí, señor Espérame Como fantasmas Se deslizan Entre la exuberante Vegetación Que semeja A un gigantesco Monstruo Que acecha En la penumbra Calimán Tiene expresión De tigre Al acecho De su enemigo Solín Lo sigue apuradamente Tratando de adivinar Lo que ocurre ¿A dónde vamos? Escucha No presides Ese ruido peculiar No, no, señor Son los grasnidos De los pájaros nocturnos Los chillidos De los monos sarahuatos Y el ruido del viento Estrellándose contra la silva No, no, no Hay otro ruido más Más peculiar Y... Y artificioso El producto de una máquina Creada por el hombre No entiendo Pues sí que me lo sabrás Vamos Si tuviera el ruido Tan sensitivo como él Lo sabría yo Pero... Espérame, Calimán Espérame El muchacho Continúa el avance Abriéndose paso Penosamente Entre la manigua Que trata de atraparlo Al fin se reúne Con Calimán Que permanece agazapado Como una pantera ¿Me dirías Lo que sucede? Escucha Escucha con atención Ah, sí, sí, sí Es... Es un zumbido que... Que sube y baja de intensidad ¿A qué es, señor? Un radiotransmisor funcionando El transmisor que está oculto Junto a las ocas Sí, sí Ahora identifico el ruido de estática ¿Y quién lo está utilizando? No, señor Prisseler Sígueme Y continúan su sigiloso avance Entre la maleza Al fin Calimán se detiene Señalando hacia las rocas Ahí debe estar el francés Transmitiendo mensaje Y nosotros debemos escuchar Pero mira Ahí está también ¿Qué quiere? Descubren Al enorme y señorial Tigre real de Bengala Echado entre las rocas ¿A qué hacemos? Así que avanzamos más El tigre los atacará ¿A qué hacemos, Calimán? Un dardo somnífero Lo solucionará todo, Solidio Con movimientos cautelosos y calculados Calimán coloca un pequeño dardo somnífero En la delgada cerbatana de bambú Su única y espectacular arma Un dardo somnífero Dejará fuera de combate al tigre Pronto antes de que nos escobran Calmadamente el hombre increíble Coloca la cerbatana Rozando sus labios Apunta cuidadosamente Hacia el enorme felino Recostado entre las rocas Y Le diste, señor El tigre real de Bengala Apenas alcanza a lanzar un rugido ahogado Y queda inmóvil entre las rocas Con el pequeño dardo incrustado justo entre sus ojos El paso está libre, Solidio Adelante ¿Me sé si a ver no habrá oído el rugido? Creo que no Debe estar muy entretenido con su juguete secreto Vamos Conforme se acercan Se escucha más claramente El ruido de la estática Producido Por el radio transmisor Cuidado, no hagas el ruido Escuchemos Y los azules ojos de Calimán Quedan fijos en una sombra agazapada Entre la choza oculta de las rocas Sí, ahí está Me sigue muy entretenido Escuchemos Atención, atención Agente especial Cero 33 Hago informa, informa Llegaron vientos del nocte de manera accidental Repito Llegaron vientos del nocte de manera accidental Vientos del nocte están en la isla Piscioneros Pujen su presencia inmediata Repito Pujen su presencia inmediata Eso es todo El francés Apaga los contactos Del aparato transmisor Y sonríe satisfecho Seré recompensado por mi excelente trabajo Buenas noches, mrs. Saler Monsieur Calimán Monsieur Calimán ¿Usted aquí? Lo felicito Tiene usted un buen equipo de transmisión Aunque un poco anticuado Claro, lo suficientemente potente Como para enviar mensajes a miles de kilómetros de aquí No, no se equivoca, monsieur Simplemente que... Lo escuchamos todo, monsieur Todo Si mal no recuerdo, usted afirmó que carecía de cualquier artefacto de comunicación Dijo usted que no había medios de comunicación con el resto del mundo Que estábamos totalmente aislados Y resulta que usted posee un rabio transmisor Bien ¿A quién envió ese mensaje, monsieur? A nadie, monsieur Calimán Montier, a nadie Estaba en clave Sí, porque... ¿Qué quiso decir? ¿Quién escuchó ese mensaje? Vamos, conteste ¿Quién es usted realmente, monsieur Arrizalea? Hable Hable o me obligará No, monsieur Calimán Escuché Todo esto se presta a malas interpretaciones Sí, lo comprobando ¿Usted piensa que lo ha engañado, pero... En realidad, ese viejo apagato no sirve Ni puede enviarme mensajes más allá de la isla Opino lo contrario, monsieur Oh, monsieur Usted tiene derecho a sospechar, pero escuché Cuando llegué a la isla tenía la misión de trabajar para el servicio meteorológico ¿Y? Pues explíquese Sí, monsieur, sí Trabajé durante algún tiempo emitiendo informes respecto a los cambios atmosféricos Y usted sabe Informar de perturbaciones de ciclones y... Pero, monsieur Un buen día, este apagato empezó a fallar Por tres técnicos fue inútil Creo que decidí con prescindir de mis acudicios ¿Quién es? Oh, por supuesto, la gente de la isla de Bali Sí, sí, eso es El servicio meteorológico de Bali Ah, hace más de cinco años que dejé de transmitir porque el equipo estaba casi destruido Si usted escucha mis palabras, se me ha dado cuenta de que fue informe del tiempo Llegaron vientos del norte Vientos del norte están en la isla Oja de su presencia Eso lo digo con la esperanza de que vengan a repagar este tajamisófago Sé que eso nunca pasará, pues Mis mensajes no llegan más allá de la isla Escúcheme, monsieur Saler Desde que llegamos a la isla hemos obedecido sus órdenes No querremos causarle problemas, pero... Si usted trata de engañarnos, lo pagará a un precio muy alto ¿Entendido? Si descubro que ese mensaje fue un clave que puede ocasionarnos problemas Usted se las verá conmigo Todo ha sido un malentendido, monsieur Calimán, se lo aseguró Pero dígame una cosa ¿Cómo es que Pudiego nace a casa aquí sin que... Sin que yo me diera cuenta? Ah, se refiere al tigre Está allá afuera, imposibilitado para ayudarlo ¿Eh? ¿Y qué, qué, qué? ¿Qué es que le han hecho? El francés sale del refugio avanzando hasta donde el hermoso tigre real de Bengala Permanece inmóvil Bajo el efecto del dardo somnífero ¡No! ¡Está muerto! ¡Usted! ¡Usted lo mató! No, 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 no Solo está bajo un profundo sueño que durará seis horas Al cabo de las cuales despertará sin experimentar dolor alguno Se lo aseguro Y ya usted lo comprobará Pero, pero, ¿qué le hizo? Yo también tengo secretos, monsieur Recuerde Si hay trampas Usted será el primero en lamentarlo Buenas noches Vamos a salir Maldito seas, monsieur Calimán Oh, mi tigre ¿Qué le han hecho? Lo pagarás, muy cago, monsieur Calimán Lejos de la paradisiaca isla de Surabaja Doscientas cincuenta millas al sur En la exótica y legendaria isla de Bali En una casucha solitaria de la playa Dos personajes conocidos observan un recién llegado mensaje Lo logró, ¿eh? Por supuesto Tengo agentes a dos partes Boris Gusbama Sar Y el gigante Tanio Déjeme ver ese maldito mensaje El gigante Tanio Guardaespaldas de Madame Limpo Arrebata el papel con el mensaje escrito de las manos del árabe Boris Y lo observa cuidadosamente Veamos qué dice Agente especial 033-0 informa Llegaron vientos del norte de manera accidental Vientos del norte están en la isla prisionero Urge su presencia inmediata ¿Qué significa ese mensaje, señor Boris? ¡Hable! ¡Dígamelo todo! ¡Le rompo los huesos! Uno de mis agentes, San Form Y Calimán Y el muchacho Solín Llegaron del sur Hasta la isla ¡Hable!